Muy buenas, estamos en el segundo directo de House of Ages. Nos habíamos quedado en el templo, en la gruta esta que había arrancado en el principio. O sea, en el pasado la Mesopotamia había salido. ¿Mesopotamia era? Espérate que estoy liéndome ahora con la película de los Eternos. Pero sí, era dos mil años antes de Cristo o algo así. Arrancamos entonces, vamos a continuar la partida. Tengo un personaje favorito, yo mi personaje favorito es Salim, que es el soldado de Irakí, que tenía a su hijo. Yo todavía no tengo personaje favorito. Y ya estamos con esta mujer, esta actriz conocida, que para mí no sé cómo estará hoy en día. Uff, seguimos aquí. Bueno, hacemos una recapitulación de la escena. No sé cómo está la actriz hoy en día, pero vamos, no... De lo que tengo entendido no se parece mucho. No, no. Yo no le veo parecido. Increíble. No somos los únicos. Joder. Todo esto fue lo que detectó Key Luz. Lo siento, Eric. Dijimos esto, ¿no? Lo has dado todo por tu investigación. Más de lo que te imaginas. Recordemos, Kerry, que el pobre... Pero no lo sabía. Aprenderé. Trabajaré el doble para reescribir el programa. ¿Cómo llamaba? ¿La tía? No, Rachel, no. El apodo, el apodo. ¿No crees en mí? Ah, la... no. Es una macuosa. Es que no sé si... La perra o la zorra. No sé si la zorra o la zorra. ¿Qué es eso? Y si alguien me había acabado con un... Un... Criatura de esas. Había conseguido matar a una criatura. Que había sido un pedrólogo de madilla. Esto parece... Equipo arqueológico. Alguien estudió las ruinas. Podríamos usar las lámparas. La luz podría guiar a los marines. ¿Crees que aún funciona? Funcionará. Con gasolina. Busquemos a ver. Hay que buscar gasofo. ¿Dónde nos quedamos el otro día? Uh-huh. ¿Cuándo? Ojalá estés... A salvo. Dios, más linterna. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? No. Nada. Mierda. Menuda pirotecnia. Está cortando el otro, ¿no? Uh-huh. No, el querido. Está diciendo que... Que esté bien. Ojalá. Y el otro le dice. ¿Qué dice? Ha pensado en voz alta. Una que silbaba... Otra vez. El que silbaba caído. Eso es bien importante. Sí. El de gafas también. La tía también había caído. La otra que venía con el Eric. Que venía... Bueno, esta era una ametralladora. ¿Cuánto nos quedan, entonces? La misma época que los arqueólogos. Nos queda el Shalim. Esta. El Eric. El querido. El querido. Y nadie más. Bueno, luego aparte que se juntaron los refuerzos también. Alguno quedará. No. ¿Qué cojones pasó aquí? No lo hayamos visto. Ah, y el otro. El... Que es como jefe también. Como segundo. Que está encendando al Eric las instalaciones y demás. Es el pech y pechá. Bueno. Si hay que salvar a un Yankee. Salvaremos al Eric y a ese. El que debemos salvar. Por favor. Gasolina. Ay. Por una mano. Han estado catalogando estas piezas. En algún lugar. Si, yo creo que esa tablilla pesa bastante abajo. Ahora sí. Como si fuera una hoja. Como una mano. Como si fuera una hoja. En el periódico. ¿Por qué lo harían? Mira este lugar. No lo entiendo. Creo que ni siquiera los de aquí conocen este lugar. Ahí. Erick. Ayúdame con estos bidones. Si acabas de coger una tablilla y una mano. Al fin algo de suerte. Si, la tablilla pesa más que eso. Seguramente. ¿Cómo va la pierna? Ve. Si va con la garra. ¿Te refieres a la prótesis? La pierna la perdí en el accidente. Déjalo. Sí. Aún me siento culpable. No te lo puse fácil. No te lo puse fácil. No te lo puse fácil. Lo sé. Ayer no lo quiere. ¿Por qué? El accidente no fue tu culpa. Vamos. A centrarse. Pobrecillo. Ay. ¿Qué era eso? Veo una cola solo. Un gato. Un gato. Sí. Alumbra el depósito. El bicho. Muy fácil se ha abierto ese tapón para estar tantos años cerrado. A ver. Bueno tantos años. ¿No me quiere decir que la gasolina no se seca? No sé cuántos años llevará esto. A ver nada. ¿Qué pasa? Se ha aflojado el tubo. La puta válvula pierde. ¿Tiene arreglo? Siente antes. Hay que asegurar el tubo antes de encender el generador. ¿Habrá algo con lo que arreglarlo? El héroe Merlin te piensas que es esto. Vamos a buscar aquí un rollo. Pues la tienda. ¿Para qué vas a dar más vueltas? Por no pedir refuerzos aérico. Por un trozo de tela. Mira. Me vuelves a leer la mente. Un trozo de tela se empapa. Y pierde también. Bueno. Pero no intentas hacer esto. Un masca chicle. Un masca chicle. Un masca chicle. Un masca chicle. Te convoca. Acudes. Meri y yo nos íbamos de luna de miel. Pero surgió la oportunidad de cenar con una de las anticuarias más renombradas de Gran Bretaña. Cuando la conocimos, Bradshaw llevaba un broche que llamó la atención de Meri. Una reliquia sumeria recuperada de una excavación en el reino Hachemí de Irak. Tras la cena, nos mostró otro hallazgo de la misma excavación. Una tablilla cuneiforme de oro. La llamó la pieza final del puzzle de su carrera. Un mapa que señala la ubicación de la tumba de Alejandro Magno. Si está en lo cierto, esta se encuentra en algún lugar de la frontera entre Siria e Irak. Lady Bradshaw quiere que lideremos su expedición. Veo que nuestra luna de miel tendrá lugar en una polvorienta excavación de los Montes Zagros. Este lugar está empezando a inquietarme. Joder, bueno, que está empezando, ¿no? Que se me había inquietado desde el principio. No, no. Joder, voy a enviar a la linterna. Como he podido equivocarme tanto. La linterna de Luigi Manson que está. Estoy de linterna entre el Alan Wake y este, estoy de linterna yo. Es verdad. Mucho texto. Pero léelo. Tenemos que encender las luces. No veo nada. En esta que se piensa. Espérate, con el cuento no ha generado el oído. Acadia. Los académicos que nos dan la maldición de Acadia como pura ficción. Cuento educativo que enseñaba a sumerios a soportar a Bruna. El estilo de los caprichos de los dioses. Sin embargo, el descubrimiento de este magnífico templo sugiere que podría haber algo de verdad en ella. En el relato original el dios Enlil se vuelve contra Naramsin, el rey de Acadia. Al principio el rey se muestra devoto y penitente y reza para obtener respuestas de los dioses. Pero al recibir ninguna durante siete años... Uy, yo no leo ahí. Naramsin decide hacerles pagar. Reúne un ejército y marcha contra la ciudad de Nipur. Para saquear el templo de Enlil. La herejía es... ¿Eregía? Ay, la herejía, perdón. Es... Tal que Enlil, el señor de las tormentas, recluta a los dioses contra Naramsin. Es que es el nombre más raro. Y envía a los butus para que arrasen con Acadia. Destruyen las granjas y maldigan a sus gentes con una hambruna. ¿Vas a recordar algo que estabas leyendo? Pura desgracia. ¿Algún dijiste lo del señor de los anillos? ¡Oh! Erendel, Erendel... Madre mía, qué horror. Qué envidia. Por dios. Me puse élfica por un minuto. ¿Cómo crees que le irá al resto? Son duros. Todos ellos. Estarán bien. ¿A qué se está refiriendo a ella? Todos, claro. Vamos a pluralizarlo. El tío está bien. Está duro, pero ¿qué? ¿Qué hablas? ¿Qué está refiriéndose a ella? Que son tíos duros, fuertes. Sobre todo el que silbaba. Bueno. ¿Qué busco aquí? ¿Qué tengo? ¿Buscar cinta aislante? La tinta aislante. ¿Pero dónde voy a buscar cinta aislante aquí? Pues en la tienda no tenías más sitio para buscar. Sí. Si me voy a la linterna. Eso ni dónde apunta. A ver, primero de todo. ¿Han visto alguna cosa para llevar el arma en mano? Miren, el otro día acabamos el directo por esto mismo y hoy me parece que... Me está agotando la vista ya en tanta oscuridad. ¡Corre! A ver si te pide el bicho. ¿Te apunto ahora o no lo apunto? No. Aquí está el pestillo. Menudo pedazo de puerta. El tío no está buscando, ¿no? ¿Dónde está? Estoy parado. Es que no sé dónde quieren que busquen la cinta en la antes. No sé, no. Duración del juego 5 horas. Buscando aquí en la sala esta. Pues si no se ve y la tiene enfoca bien. Papel ya hemos leído todos. Aquí, aquí, aquí. Cinta americana. Oh, bien. Esta es la buena. Doble cara para ese. Esta siempre suena bien. Sirve. Cinta adhesiva. A ver si enciende el generador. Pero digamos si va militar, ¿te has dado cuenta? ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? Por donde está él, ¿no? Quizá habría sido mejor trepar por la otra cueva. Si aquí hubo gente antes que nosotros, debe haber otra salida. Estaba allí el generador. Te digo yo cuál es por la salida de la otra gente. ¿Cómo algo tan enorme ha permanecido tanto tiempo? Es conmigo. El generador está allí. ¿Por qué está bajo tierra? ¿Por qué es un tipo oculto? ¿Lo tienes? Lo tengo. ¿Qué hora ha cortado la mano en la cinta esa? La boca de acá. Lo que me dijiste en la base. Te equivocas. No es propio de mí. Dijiste que nada había cambiado. Yo he cambiado. Durante todo el tiempo pasamos separados. No deje de pensar en ti. ¿No sientes lo mismo? Jajaja. ¿Ni un poco? Sé sincero. Hablaba en serio. Las cosas se acabaron cuando ese camión nos arrolló. No ha cambiado nada. Le sale en el cuadro. Se está yendo el cuadro. Se está yendo el cuadro. El cuadro más grande. Sujeta la tubería. Esa es más grande. Ya está. Venga, Fabi. Ya está. A ver. Ayúdame con este panel. Mira en qué estado están. Ahora te saca un lecho de... De eso de... Destrozadas. Ahora te sacaron un testérito. Ha pasado una eternidad desde que estábamos juntos. Y también parece que fuera ayer. ¿Por qué lo dejamos así? Lo intenté. Pero me pusiste muy difícil quedarme. No debimos separarnos. Creo que no esperábamos estar tanto tiempo fuera de la vida del otro. El último año ha estado sumido por completo en Keylus. No vi nada más allá. Tu trabajo es lo más importante. Ninguno hubiera podido prever el impacto que tendría. Dime lo que piensas. No te imaginas cuánto... Hay que va a salir algo. Me he echado de menos. Antes... Todo parecía confuso, pero... Ahora... Es más sencillo. Es el pasado, Eric. Tenemos que pasar página y mirar hacia el futuro. Qué poco romántico, Eric. Hombre, hoy se desarrolla los cachotes. Estoy deseando avanzar. Los cachotes. Esto debería ser. Y cuando nos ponéis el nombre, es mejor que nosotros con uno. A lo mejor hasta con varios. Joder, a primera, eh. Hay energía. Si ellos pudieron entrar, nosotros podemos salir. Miremos por ahí. Este. Jason. Toma. No, 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 no. Está chillando, tú. Qué dice? Ahí dura dos segundos. Vamos a ver. Cuál es el agua, ¿eh? No, por qué la. Qué coño es? Hay que atravesarlo. La otra fruta es mejor. Por aquí. Hostia, es el más grande. Uy, es el sonido del fauno. Hostia. Hostia. Pongas nervioso Jason. ¿Cómo se llama Jason? Sí. Hostia, no sé qué tal ahora. Hostia. ¡Venga! 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 ¿Cómo odio este lugar? Otra vez. Rachel. Quería que muriera, ¿sabes? Si se llama Jason, ya está. Vamos. Bueno, el juego tenía que dar duración corta, ¿no? Si solo nos queda uno. Investiga la grabadora. Este lugar tiene buenos puntos defensivamente hablando. Pero es bastante precario. ¿Lo montaron bajo presión? ¿En qué condiciones trabajaste? Erick, ven a ver esto. ¿Aún funcionará? Vamos a comprobarlo. Dijeron que es de la primera guerra. La cinta está enfrentada. Segunda guerra mundial ametralladora. Lo puedo arreglar. Es como que todo el... ...el material. ¿Cuándo dejaste de llevarlo? El anillo. ¿Cuándo dejaste de llevar el tuyo? Ahí, ahí. Nunca. La conciencia. Lo llevo cerca del corazón. Me lo quité el día que me fui. He pasado página. ¿Qué quiere que le engañe? No, pero... No todo el rato negatividad. Lleva un poco el rato. Sigue la corriente. No he olvidado lo que significa. ¿Dónde está el tuyo? Quiero recuperarte. Para que acaban juntos. ¿Qué digo? La huevita lo mejor. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¡Uh! Está jodida la cosa. Tengo otro. Le ponía la desgracia. Hacíamos buena pareja. Hacíamos buena pareja. Pero eso es demasiado fuerte. ¿Crees que en todo ese tiempo no ha estado con otra? Seamos sinceros. No. Ah, porque no ha salido nada, ¿no? Nada. ¡Ah! No lo sabía. ¿Qué es lo que quieres, Eric? Que me digas la verdad. Los cuervos. Qué verdad. Te conozco mejor de lo que eres. Me mentiste sobre el mechero. Y sé que no has empezado a fumar. Dime la verdad. No. No sigas. Dímelo. Hay alguien más, ¿no? Ah, ahí está. Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida. Y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones hemos vivido como niños en este mundo. Ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Tengo que me capturen. Pero debo hacer lo necesario. Debemos sellar este lugar para siempre. En nombre de la humanidad. Mary. Lo siento. No sé por qué podemos hacer por su hermano. Y me puse. No me puse. Mierda. Perdona. Está abriendo. Ha venido el jefe. Del salín. No se murió ese hombre Se quedaron arriba ellos Pues no murió No A son James Son las 7 y 29 Cuando llegue la noche y no hay al sol Se van a cagar Porque ahora entra todavía la luz del sol ¿Qué cojones pasa? No sé tío Esto no formaba parte del plan Unidades, aquí King Contacto, contacto Nos disparan, alguien me recibe en cambio El Reacher King, al habla Mailman 2-1 Repite, cambio ¿Qué te repito? King, al habla Mailman 2-1 Me recibes, cambio Joder ¿De esa línea qué? Dos minutos después Del otro No hay nada fácil en este puto lugar Estás de guasa Esto es muy viejo Es lo que hay ¿Lo ves? Sí, ya viene Sí, es súper fácil Darle a ese tío Estás Y entre los dos, ¿sabes? Madre mía Estos son militares Uy Me han mudado Te he mirado una cosa Ok, ya se acuerda Había bastante tiempo pasado Él ¡No! ¡Ayuda! ¡Deja de forcejear! ¡Rachel, agárrate algo! ¡No veo nada! ¡Está muy oscuro! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mierda, Rachel! ¡Date quieta! Lo siento mucho Lo siento ¿Estás a soltar? ¡No jodas! ¿Qué hace, pavo? ¡No cortes! ¡Que vamos a cortar! ¡No cortes! ¡No cortes! ¡Vamos a cortar! ¡Ya se ha cortado! Pero... ¡Es emocional eso! ¡Se ha cortado! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes dejar que te habrá cortado la cuerda? ¡No! ¡Ahora sí que la ve! ¡Con la luz! ¡Ah! Tenia el cortado, tenia el cortado Que no hombre, que no Que rabia eh Tírate con ella coño Ahí está lo que la querías Viste tu huevo Hola Se ha andado en el hombro Ahora se que esta jodido Chichi Pero, pero, pero que mierda es esto? Pero que mierda es esto? Pero que mierda es esto? En serio ha pasado eso? Por que de final? Tienes que haber cortado para que caiga ella? Pues decía corta, corta En que pesadilla han caído estas almas desafortunadas? Una vida menos Otra vida perdida No entiendo nada No entiendo nada Parece que la situación en los momentos no es exacta ¿Han muerto los dos entonces? O solo ella? Para Eric Ha caído como un soldado Si, bueno se lo ha pensado eh Que edad de Jason y Nick Hermanos de armas pero con un oscuro pasado Que pondrá a prueba su amistad No olvidemos que la oscuridad ya se ha cobrado al cabo Merwin Y la noche acaba de empezar Lo que me llega a Salim Parece sensato Casi un soldado reticente Quizás Un destino ominoso aguarda a los supervivientes Atrapados bajo tierra Engullidos por el abismo Hay que explicar Es que no se puede hacer bueno Pobre Eric Pobre Eric Siempre y cuando quede estrictamente entre tú y yo ¿Eh? Consejo Sí, sí Una decisión muy prudente sin duda alguna Hace tiempo conocí a un poeta ciego Que me regaló esta perla de sabiduría Largo y escabroso es el camino Que del infierno conduce a la luz Eso es todo por ahora Eso es todo por ahora Eso es todo por ahora Entonces aquí ya Bueno, Jason no lo controlo yo Se ve que no Se ve que no No compliques más las cosas Joder Espabila de una vez El coronel Está muerto El coronel Está muerto Está caliente todavía Hace tres minutos La verdad Tenía todas las papeletas De hecho es buena forma de morir Rachel estaría con él No, no lo sé ¿Qué ha dicho eso? Aquí ya no podemos hacer nada Lo primero es Hallar un sitio para defendernos Por ahí ¡Vamos! Hay que estar tan loco por ahí todavía ¿No? Alucinante ¿Qué hizo? Todo por lo que regresa al pago es No nos siguen Al habla Mailman 2-1 A todas las unidades Me recibís, cambio Joey, contesta, cambio Joey ha muerto ¿De qué coño estás hablando? Los iraquíes lo acribillaron Se murió en mis brazos No, no, Joey, no ¿Cómo vamos a salir de aquí? Él le agafa, ¿no? Ella, güey No, pero hay que escuchar el nombre ese Hay que asegurar el sitio Formar un perímetro de seguridad Y darnos un primero respiro al menos Estas estatuas Nick Haz la foto en tu cabeza Y céntrate en lo importante ¿Dónde estamos? En el silo no, está claro La misión es un fiasco No tendríamos que haber venido nunca No sé qué hay aquí Pero nunca habíamos visto algo así Y que lo digas ¿Crees que nos están... castigando? Deja ya de lloriquear Vale, estamos en problemas, pero somos buenos Tú y yo, somos marines ¡A la mierda esas cosas! Por lo que sabemos, podrían ser los putos experimentos de Saddam Y si no es así Y esta mierda voodoo va más allá Acabaremos con todo Busquemos a otros No podemos ser los únicos Hallaremos al resto Y tendremos la revancha ¡Hurra! Echemosle un ojo Uff, ¿quieres llevarlo tú? Esta la ves con el generador, tío Pero ya no hay generador Lo ha apagado tú Por eso salió la repara otra vez Voy a encender la dinamita y adiós Es verdad que se van a agarrar las columnas Y esto es el silo de armas químicas de Saddam, ¿eh? Corred, estamos muy jodidos ¿De qué ha servido? El sistema satelital térmico de Eric 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 ha pagado un precio muy alto por su fiasco He apretado ya No, no, no Mira el generador, me voy a despillar, eh Echemos un ojo Nick, tócalo tú Si no lo controlas al Nick, ¿cómo lo va a tocar? Pero voy a dar la orden Necesito ayuda ¿Ves? Claro Mete la mano Me joder Alguien se ha ensañado con esta cosa Sabotaje Parece, vigila mis espaldas ¿Eso es el malo? Deja de perder el tiempo, deprisa ¿Te parece que estoy perdiendo el tiempo? Muy bien, sargento ¿Qué pasa, no? ¿Deprisa? Recibido ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? Cables rotos A ver, ¡a dónde los llevan! ¿Qué pasa? Por eso ponía de... Mal rollo esto Hay rápidas, tío Aquí no me gusta Por aquí Si me pasa algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso del terror ¡Uy! ¡Ya! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¿Qué le he dado, tío? No me jodáis ¿Por qué poco? Muy poco Habrán sido los iraquíes Sí, ¿eso crees? Y yo que pensaba que ahora los monstruos ponían bombas Podría estar esperándonos abajo ¡Shh! Silencio ¿Era Joey? ¿Está vivo? No es posible Lo acabas de oír No puede ser Seguro que era él Es este puto sitio, Jason Te digo que lo vi morir Con el debido respeto No estás muy fino No lo sabes seguro Mira, piro Pero esa es Una trampa No lo sabemos No pienso dejar más gente atrás Adoptar la imagen humana esa gente ¿Eso lo viste? Adoptar la imagen humana Este es Salim, ¿no? Ya no lo acordaban, pobre Grande, Salim ¡Sonsurro! Oh dios, Ali Que no hay No hay Claro Que no hay No hay ¿lo chez El comprendo? por el que hay Aquí ending Tanto Aquí Esta Aquí Estaba Aquí La Car Te Con El ¿Cómo Los ¿Cuánta cerca está ahí? Ha perdido la carta ¿Dólares? ¿Me va a abrirla, hombre? Eso es... ¿Door? Me ha dicho nada más cerca, ¿no? Aquí ¿Qué es? La cruz he dado todo el gato, ¿eh? No, déjala, déjala, déjala ahí No ha sido tan curioso ¿Seguro? Seguro, seguro Le voy a quitar todos los tablos a la bicha de donde se ha caído Espera, ya no tengo una otra situación de ir ¿Este no tiene linterna o qué? ¡Joder! ¡Oh, eh! ¡Madre mía! Tiene algo mejor, el mechero No tengo otra acción, tengo que ir por eso Este Este tío es tonto, ¿no? Trae la mano ¡Salim! ¡Que salgas de ahí! Venga ¡Poco! ¡Qué asco! ¡Poco! ¡Qué asco! ¡Qué rápido me hace, para la mierda! ¡No chines que está bien esta noche! ¿Viste cómo llegaba? Si, lo voy a sacar a la cabeza, vamos Si, hombre, una piedra, te joder Si, si Si, si le da la luz, se quema Que hay asalto, eh Si, 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 si Si, 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 sitır No estoy hablando de mi carne. ¿Eh? ¿Quién es para ahí? ¿Quién es para ahí? Dónde está. ¿Qué me voy a hacer con eso? Oh, de encendar el mechero... Madre mía Vamos a la de frente, eh No chilles, ahí sale de frente, eh Que tú sabes que el juego ahora mismo Ya en el momento Y no te da un sustito Un souvenir Me estoy mareando, ¿esto qué es? Uy, uy, uy Me llamo, te pegó, salí, güey De no llegar Y yo Yo también Vale, me llevo al Nick ¿Y si Nick está muerto? El Eric, él Ahí Los ñanos me conozco No, eso no me llamas ote No se ronigas ote Gracias por ver el video.